Y es que la verdad, llevo una semana complicada, ya no queda más. Me enfermé y siento que lo único que me va a levantar el ánimo es el café. Toda la semana que no he podido hacer nada y ahora que me levanto, que ya me siento mejor. Tengo la cara, me veo pálida, ojerosa, me urge hacer algo el pelo, lo traigo horrible, porque no me lo he querido lavar, porque me da frío y entonces me siento hecho un desastre. Me voy a lavar la cara con miel de abeja y pues aquí está la miel. Y lo único que hago, la verdad, como un vuelve a la vida. Me he sentido súper mal. Lo peor pasó. Esta es una vitamina E para revitalizar un poco, porque ahorita ya se me acabaron todos los tratamientos que hago. Bueno, excepto mi BB Cream casera, la que yo me hago, hecha por mí, de mí, de mi mai. Sí, entonces me la voy a poner en mi carita, ya tiene protector solar. Hoy voy a ir al gimnasio. Bueno, aquí está. Generalmente casi no gasto en ropa de gimnasio, lo acepto. Parezco indigente cuando hago ejercicio, pero esto me pareció así como dándome un capricho. Y estas mallas, me las compré y dije, bueno, voy a ver cómo me quedan para no verme tan mal. Pero les digo la verdad, nosotros las mujeres siempre creemos que somos más gordas de lo que somos. Y me sorprendo cuando las cosas me quedan, me lo voy a probar. No sé si les guste, está bonito, se me hace cómodo. Tengo como las ganas de, como un reto para mí en mi vida, es arreglarme un poco más. Soy bastante fachosa, bastante cómoda. Le hablo al teléfono y le hablo al espejo. Siento que tengo que empezar a arreglarme más para el diario porque, porque a veces me da vergüenza. Me los encuentro a ustedes en algún lugar y yo parezco así salida de una crisis. Por lo fachosa de repente que puedo ser. Se me acabó el bronzer, eso sí es atroz. Porque bronzer y polvo y ruedita de corrector es como lo que hago. Me tendré que poner un rubor cualquiera. Soy súper fiel a mis cremas y aquí tengo preparada la de glúteos con crema Nivea. Y antes de hacer ejercicio me la pongo. Y esta es mi crema para bajar medidas y reafirmar la piel que hago con Big Vaporú y Bami Toru. Lo que también me pasa yo creo es que llevo mucho tiempo en como en una zona de confort. Me cambio mi rutina porque me siento muy cómoda y les voy a confusar algo. Yo no soy fan del ejercicio. Lo hago más por disciplina que por voluntad. Me voy a lavar el cabello con este shampoo que tiene aceite de árbol. Con agua que es fría. Ya está y ahora solo me voy a poner el cabello como acondicionador, aceite de coco y lo voy a mezclar con miel de abeja. Voy a tomar un poco de miel de abeja. No importa que sea con coco azucarada, de hecho no importa porque sirve como exfoliante. Aquí está mi aceite de coco. Y lo voy a mezclar de medio a apuntarse. Aquí tengo cocoa o cacao que es chocolate sin azúcar, sin nada. Ya se me cayó muchísimo. Voy a tomar un poco de miel de abeja y esta va a ser mi mascarilla facial. Súper antioxidante y es lo que necesito ahorita que como que perdí el color, el brillo, todo de la cara. Y lo demás no lo despelicien, lo ponen en su escote, en sus manos. Y este es mi exfoliante, es puro café con agua. Lo voy a poner en donde tenga celulitis. Todas las partes, si tienen en el brazo, en el brazo, en donde tenga celulitis, se lo ponen y se lo dejan. Voy a limpiar ahora todo este cocinero. Soy el monstruo, el monstruo. Vamos a ver como queda todo esto. Si tienen sauna, se meten al sauna. Si no, pueden ponerse una toalla caliente con agua caliente, muriendo lo que queme la cabeza. Y como esta miel ya está azucarada, entonces voy a aprovechar y me la voy a poner en todo mi cuerpo. Mis piernas, todo para pues darle brillo porque pues sí, este es mi día de spa. Lo necesito y lo pueden hacer en su casa y lo pueden hacer igualito. Bueno pues ya he salido de todo lo que me hice. La verdad es que el pelo me quedó increíble. Se me acaban de caer las llaves. Las voy a recoger. Ya. El pelo me quedó increíble, súper suavecito. Pero en las prisas se me olvidó como que enjuagarme bien y me quedó un poco aceitoso. Pero cuando eso les pase, beneficiense. O sea, déjense el aceitito y al día siguiente se lo enjuagan. Y aquí traigo el outfit que les dije que me voy a poner. ¿Me lo quedo un rato más o ya lo dono? ¿Lo saco o ya lo dono? Ustedes díganme. A ver. Leggings con mis botas de Pocahontas. Son mis botas de Pocahontas. Y bueno pues ya me voy a ir a comer con mis hijos.